Para... pero damas, chamaco, siempre de otra fasa, Julito. De todo de este mundo, pastigue de ese amor tan grande y profundo, arreglando con fuerza todos los caminos, besos que yo recé para mi destino. ¡Escúchame! 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 ¡Vuelve el chicle! Quien, quien, quien se lleva mi vida Quien, quien, quien Quien, no me digas bien Solo beséale para Chocho y Loco Julio La gente la amenacho La gente la amenacho Y se raman todos mis besos Y se raman todos mis calicias Quien se estará llevando todo mi cariño Quien se estará borjando como un rumorito Arrastrando con fuerza todos los caminos Versos que yo tracé para mi destino Quien se estará sintiendo todo este mundo Facilio de este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Versos que yo tracé para mi destino No, 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 no Quien, quien, quien Quien se robó mis besos Quien, quien, quien Quien se lleva mi vida Quien, quien, quien Pero que quien, quien, quien Que se robó mis besos Quien, quien, quien Que se lleva mi vida Quien, 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 quien Quien, quien, quien Quien, quien, quien Enamorado Lo que es donde me diste tú Los besos te he helado Dios En cuanto me feste No quieres ser pasado ¡Vale, mami! ¡Mami! ¡Mami! Repítale, ventulero, no te duermas Chiquita Lo que es donde tú Tu, 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 tu 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 Tu, 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 tu Los besos que me diste tú Los besos que te he dado Son cosas del presente No mires el pasado Si me quieres No quiero ver patetas Por favor Me quiero ver patetas Por favor Me quiero ver patatas Roy, la gente bonita con mucho cariño, la gente... Cochi, Cochi Yo quiero que me digas, que me tienes Por favor, yo quiero que me digas Si no te amas, yo quiero que me beses Mi amor, yo quiero que me digas Que me quieres, yo quiero que me digas Por favor, yo quiero que me digas Si no me amas, yo quiero que me beses Mi amor Huah, 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 huah Pero mi amor, yo quiero que me digas Que me digas, de repente, collorera Para mi amiga Lilia Mi amiga Silve, que está de los mayos Para ti mami Para Infurso Para el show Yo quiero que te miras desde lejos Que no puedo estar así en cine Y decirte nada es tan sobre Por eso me llamo a que llevo dentro Ay, si mi corazón va teniendo despegar, por eso me seduces que bruto no le da Ay, si mi corazón va teniendo despegar, por eso me seduces que bruto no le da Un sardillo de champá, que Dios quiere pintar, para ver si me das un poquito de felicidad Yo no estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en siren, ni decirte nada estoy sufriendo Por eso me seduces que bruto no le da Ay, si mi corazón va teniendo despegar, por eso me seduces que bruto no le da Ay, si mi corazón va teniendo despegar, por eso me seduces que bruto no le da Un sardillo de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sardillo de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sardillo de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Solamente un poquitito Como si así me das un poquito de felicidad Y bueno también un saludo roboñete para la gente de Bielmosa Para Bucchi Para Bucchi Para Bucchi Para Bucchi Que diga Joyce Para Barquimami La gente de 27 Para Bucchi 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 Chochito, chochito ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a irse a lo que le puede haber hecho! ¡Ay! Mira de mi vida Mi corazón herido porque mando un brito a no verte más A falta del tiempo Ya que el juramento que vivía tuvimos todo terminó ¡Ay! Mira de mi vida Mi corazón herido porque mando un brito a no verte más Cuidado con la cámara A falta del tiempo Ya que el juramento que vivía tuvimos todo terminó No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Me habrás encontrado o no Pero si te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Me habrás encontrado o no Pero si te quiero ¡Oye! ¡Santro! ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué es lo que has hecho tú? Para el doméstico para mi mami El hijo de la cumbia Angelito Para Jackie Angelito Para Nago El hijo de la cumbia Para Rosa Para Gladys Rico y hermosa Para Pedro Damas Y somos Sandra Salve para Roy Para Roy Mucho cariño